Estas son las delicias que hacen en mi pueblo. Ahora, como viven en Andalucía, ya no me acuerdo de hacer el alotino. Pero bueno, esto es la rata que se cocina aquí también en Andalucía. Allí en China, la rata se hace muy rica. Muy rica, muy rica, muy rica. Mira, lo que avanza, se echa el aló, el aló y el aljaba. Ah, estos son cojones. A huevotino, mira, huevotino. A huevotino, el aló, el aló con pimiento. Con pimiento, o sea, me ríe. La rata, la rata se echa pimiento. Pimiento, a huevotino. Ah, estos son costros de la guille. ¡Costros de la guille! ¡Hole! ¡Ay, no puedo! Esta es la, la... Aloncito, el aloncito. ¡Oh, qué rico! Ah, va como para jamón. Ay, mira la rata, la lata. Mira, esta es la lata que... Este es el gato que me caza la rata. La rata me caza el gato. Mira, a qué bonito. Es el bonito gato. Gato bonito. Me viene y me caza la rata. Y luego quedan así. Mira, me caza así. Esta es muy lica, muy lica. ¡Uy, qué bonita la canción! Esta gata me viene para ella. ¡Ay, la lata! Mira la lata que me ha cazado el gato. ¡Ay, qué bonita! ¡Umerí! Hay que poner sentimiento para cantar esta canción. ¡Mira la lata! Al vapor, lata al vapor. ¡Ay, qué bonita! ¿Veas a guisada? Con perejil. Pero ahí... Perejil y zanaolia. Pero ahí también. Mira la lata que me ha regalado el gato. A ploder también hay que poner. Siempre. Ay, que me emocionito. Cantar la canción. Ay, qué emoción. Me viene de acuerdo de cuando estaba yo la china. ¡Ay, qué bonito la china natal! A Japón. Japón también es bonito. Va bene, va bene. Mira la lata. La lata. Oh, licolico. Mira mamuta chau. Yo soy mi la... Le soy cantica de... Na y na y son y flow. Lici, lici, mi... Ni, 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 ni... ¡Lico, lico! Gracias. Salud.